Al diamedia.com no se hace responsable por los comentarios emitidos en el siguiente espacio, el cual son de estricta responsabilidad de sus productores, locutores e invitados. Escucha todos los sábados a las 4 pm, un universo de triunfo y felicidad, donde tú serás el protagonista. Disfruta de los mejores tips para tu crecimiento personal ilimitado, extraídos de inspiradores libros. Analia Xen te presenta Autores de Éxito, un programa que te lleva a explorar otra dimensión literaria y te invita a ser un autor de éxito internacional, número 1 y galardonado. Vuelvete inmortal, trasciende a través de tu libro, de la mano de Analia Xen. De la mano de Analia Xen. Solo por el medio que une a los latinos. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida y te doy las gracias, porque sé que el tiempo es el recurso más importante que posees y me siento privilegiada de que lo compartas conmigo. Vamos hoy a adentrarnos al universo de conferencistas de éxito. ¿Cómo transformar tu libro en una conferencia de éxito internacional? Sí, vamos a aprender todas las estrategias y las claves para que tu libro se transforme en una conferencia global y que la pueda ver todo el planeta. ¿Qué te parece el desafío? Nos ponemos ya mismo a trabajar para poder transformar tu libro en una conferencia internacional. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, siempre creciendo juntos. ¿Cómo transformar tu libro en una conferencia de éxito internacional? Vamos a trabajar paso a paso para que puedas llegar al mundo entero con tu libro, con ese libro tan especial que has escrito desde tu corazón para los corazones de muchísimas personas alrededor del planeta. Bueno, vamos a hablar de lo más valioso de tu conferencia. Lo más valioso de tu conferencia es el tiempo. Tanto tu tiempo como el tiempo de las personas que van a presenciar tu conferencia, ya sea de manera presencial o virtual, porque hoy con los medios digitales podemos llegar a todo el planeta a través de maravillosas conferencias. Entonces también te invito a que pienses en la posibilidad de organizar tu próxima conferencia virtual. Pero principalmente lo más valioso, lo más importante para un conferencista es administrar correctamente el tiempo. Entonces esto tiene que ver con organizar muchas cosas previas para poder llegar a ese momento de tu conferencia con una administración perfecta de tu tiempo y poder, por ende, respetar también el tiempo de las personas que asisten a tu conferencia. Entonces la clave número uno es justamente la administración del tiempo. Y vamos a conocer todas las estrategias de éxito para conferencistas, para conferencistas de éxito. Esas estrategias que a mí me han permitido poder estar en diversas conferencias, en diversos países del mundo, pudiendo conocer a personas maravillosas, llevando mis libros también, como lo vengo a enseñar hoy, transformando un libro en una conferencia. ¿Cómo hacemos para que nuestro libro se transforme en una conferencia de éxito internacional? Bueno, son claves simples, son consejos sencillos, y hoy los quiero compartir con muchísimo amor contigo. Y vamos a ponernos a trabajar. Vamos a conocer primeramente todos los no de una conferencia. ¿A qué cosas le tengo que decir no para que mi conferencia sea una conferencia de éxito? Vamos a empezar a ir paso a paso a todas aquellas cosas a las cuales les tengo que decir no. Bueno, muy bien. En primer lugar, recordemos que estamos en la estrategia de poder hacer que nuestro libro sea una excelente conferencia de éxito. En primer lugar, cuando yo estoy iniciando mi conferencia, generalmente lo que comúnmente pienso es que debo presentarme. Bueno, este es el primer no. No debes iniciar presentándote. ¿Por qué? Porque las personas, como lo dijimos anteriormente, valoran mucho su tiempo. Y si ellos no te conocen, al principio van a querer tener información, algo clave que los atrape, algo que les puedas decir, que puedas compartir con tu audiencia, que les dé interés en seguirse quedando ahí en la conferencia, ya sea una conferencia presencial o virtual. Porque cuando todavía no te conocen, ellos quieren tener cierta información para que puedan engancharse con tu conferencia y luego quedarse. Entonces, la primera estrategia es decirle no a presentarte. A que no inicies tu conferencia con una presentación. Porque como ya te lo dije, no te conocen. Y muchas veces cuando uno entra a presentarse diciendo nombre y apellido, de dónde viene, el currículum, cuál es la experiencia, la gente se siente abrumada. Entonces, ahí es cuando empezamos a perder a nuestro público. La gente, si virtualmente está conectada, entra a desconectarse. Y la gente que está en una conferencia presencial entra a desconectarse mentalmente con el expositor. Entonces, no debemos iniciar presentándonos, diciendo nombre y apellido, de dónde somos, experiencia laboral, etcétera, etcétera, etcétera. A nadie, al principio, le interesa eso. Al principio, la gente quiere otra cosa. Entonces, el primer no es no iniciar presentándote. Entonces, si no me presento, ¿cómo inicio mi conferencia? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar para que mi conferencia sea una conferencia de impacto, sea una conferencia de éxito? En primer lugar, hay que hacer una apertura motivadora, una apertura de impacto. ¿De qué manera? Bueno, tengo que empezar contando algo de interés, algo que despierte las emociones de mi audiencia. Nosotros dijimos que estamos transformando un libro en una conferencia. Un libro es un mundo de emociones. Cuando una persona compra un libro, compra en realidad emociones, compra sensaciones, compra una forma de sentirse bien y de poder viajar en esa magia, página tras página, de nuestro libro. En una conferencia es lo mismo. Nosotros primero tenemos que hacer una apertura de impacto, motivando a nuestra audiencia, despertando las emociones de nuestra audiencia y generando un clímax de excelencia, donde haya emociones, haya risas, ¿por qué no? Alguna lágrima, donde podamos despertar ese corazón de nuestra audiencia y hacerlo latir muy, pero muy, pero muy fuerte. Entonces, nosotros una vez que logramos ese clímax donde ya hay muchísima emoción en el ambiente, ahí vamos a presentarnos. Ahí podemos decir brevemente nuestro nombre, quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos, etc. Una presentación breve, porque ya estamos en ese clima muy propicio para poder darnos a conocer. Y ahí sí, la audiencia va a estar interesada en conocer al expositor. Bueno, el segundo no. ¿Cuál es el otro no para esta conferencia? ¿Qué cosas no debo hacer para que mi conferencia sea un fracaso? En primera medida, recordemos que estamos transformando un libro en una conferencia. No es lo mismo una conferencia tradicional que una conferencia de un libro, donde yo voy a hablar como escritor, como autor de éxito, de mi obra literaria. Ya sea un libro de ficción como de no ficción. ¿Qué sería un libro de ficción? Una novela, un cuento, etc. Una fábula, un realismo mágico, un libro de no ficción, un libro de desarrollo personal, de crecimiento personal, un libro de superación, un libro profesional también, si yo soy un ingeniero, un arquitecto, un médico, etc. Yo quiero que ese libro mío sea un éxito a través de una conferencia. ¿Y qué es lo primero que pensamos cuando vamos a dar una conferencia de nuestro libro? Lo primero que pensamos es en hablar del libro. Bueno, acá viene el segundo no. No debo hablar de mi libro en primera medida. No tengo que hablar de manera directa de mi libro. ¿Por qué? Porque todavía generalmente la audiencia no conoce mi libro, todavía no lo ha comprado. Y si yo entro a hablar de algo que todavía no conocen, lo más probable es que se desmotiven. Entonces, tengo que empezar hablando de otras cosas. Entonces, el segundo no es no hablar de tu libro de manera directa, ¿sí? No al principio. Hablar de lo más valioso que tienes como autor de éxito, como conferencista de éxito y como persona. ¿Qué es tu experiencia? Tu experiencia de vida. La gente quiere conocer autores de carne y hueso, personas que se caen, personas que se levantan, personas que sufren, que han atravesado por adversidades, y que a través de esa valiosa experiencia podamos ponernos al servicio de nuestro público, de nuestra audiencia. Entonces, es muy importante que en lugar de que al principio hables de tu libro, lo mejor es que hables de tu vida y de esas ricas experiencias que has atravesado, que sin duda alguna similitud con el público vas a tener. Entonces, lo importante acá es hablar de tu persona y de tus experiencias, y principalmente de todas las adversidades que has tenido en tu vida y que las has atravesado. ¿Y cuánto has aprendido a través de tus fracasos? ¿Cómo has transformado tus fracasos en éxito? Ahí vas a tener una audiencia cautivada, una audiencia feliz de escucharte y conocerte, porque no hay algo mejor para un ser humano que otro ser humano. No hay algo mejor que ver una persona de carne y hueso que sufre, que es feliz, y que atraviesa diferentes facetas de su vida con situaciones que verdaderamente han sido grandes aprendizajes. Por eso, la estrategia muy, muy importante es que puedas contar de tu vida, y que ahí la audiencia pueda conocerte, tal y como eres. Y acá hay una gran llave maestra, hay una llave, pero espectacular, ¿para qué? Para abrir los corazones de tu audiencia. Nosotros necesitamos conquistar el corazón de nuestro público, y esta gran llave maestra se llama storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es el arte de contar historias, es el arte de crear un ambiente mágico a través del cual podamos contarle a nuestro público cosas diversas, experiencias infinitas. Cuando éramos chicos, qué maravilla cuando nos contaban un cuento, y a través de ese cuento nuestra imaginación volaba a lugares inimaginables. Esto es exactamente lo mismo, los adultos necesitamos que nos vuelvan a contar cuentos. Y a través del storytelling es justamente ese ambiente que creamos contando historias para emocionar a nuestro público. Entonces, la llave maestra para abrir los corazones de tu audiencia, de tu público, es el storytelling, el arte de contar historias. Y bueno, vamos a pasar a otro no. ¿Cuál es otro no para nuestra conferencia? Para que nuestra conferencia sea una conferencia de éxito, sea una conferencia impactante. El otro no es no a muchas láminas. Cuando nosotros vamos a dar una conferencia, generalmente utilizamos un PowerPoint. ¿Qué sucede? A veces abusamos del PowerPoint, abusamos de las láminas, de las imágenes, y ponemos tantas imágenes, tanto texto, y en realidad a la gente no le importa leer eso. A la gente le importamos nosotros. Si hemos logrado cautivarlos, les importamos nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos necesitan conocernos más. Entonces, cuando ponemos tantas imágenes, tanto texto, tantas fotos, abrumamos a nuestra audiencia. Por eso es un no gigante, un no grandísimo, no abusar muchas láminas. Entonces, cuando nosotros usamos muchas láminas, estamos directamente aburriendo a nuestro público, y generando distracción. La gente va a empezar a bostezar, la gente va a empezar a apoyarse en sus brazos, a tirarse atrás en la silla, a aburrirse. Entonces, ahí nos damos cuenta que la audiencia no está conectada con el expositor, con el conferencista, sino que está conectada con el aburrimiento, porque los hemos cansado por poner tantas láminas. Entonces, no. A esto le decimos que no. Las láminas son solo para apoyo visual. Jamás debemos leer de manera directa las láminas que ponemos, en el PowerPoint que ponemos. Esa es otra forma, digamos, de demostrar nuestra inseguridad. Entonces, no debemos leer de manera directa de nuestra lámina, sino que es solamente un apoyo visual. Eso también genera una gran desmotivación con nuestro público. ¿Cuál es el otro no? Otra cosa que no debemos hacer en una conferencia es improvisar. Yo he escuchado a muchísimas personas decir que son estrategas en el arte de improvisar. Puntualmente y muy respetuosamente, no estoy de acuerdo en esto. En una conferencia no se puede improvisar. ¿Por qué? Por el factor tiempo. Nosotros abrimos hoy, digamos, esta sesión de hoy, diciendo que no había que malgastar el tiempo. Que el tiempo era el recurso más valioso para el conferencista y para el público. Entonces, si nosotros improvisamos, vamos a derrochar nuestro tiempo. Por eso no debemos improvisar. Tenemos que practicar 100% nuestra conferencia. Debemos practicarla, practicarla y practicarla hasta que nos salga perfecta y saber qué decir en cada minuto. Entonces debemos practicar muchísimo. ¿Cuánto practicar? ¿Cuántas veces practicar? Hasta que yo sienta que me lo sé, pero perfectamente. Y que tengo la seguridad de poder pararme ahí enfrente de mi audiencia y brillar con toda mi luz. Cuando tengo esa seguridad es cuando ya practiqué lo suficiente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a otro no. Recordemos que estamos en esta primera fase hablando de todos los no de una conferencia. ¿Cómo transformar un libro en una conferencia de éxito para que nuestro libro sea conocido internacionalmente y que nosotros como conferencistas brillemos alrededor del planeta? Bueno, otro no importante es no utilizar ropa de colores muy estridentes, muchos accesorios, ropa llamativa, colorida. ¿Por qué? Porque esto distrae a nuestra audiencia. Esto en lugar de focalizar la audiencia con nosotros, va a estar focalizando en nuestra ropa, en nuestros collares, en nuestros accesorios, en ropa muy colorida, y va a estar totalmente distraída la audiencia. Por eso no se recomienda utilizar, digamos, ropa tan llamativa, ¿no? Porque va a desviar la atención de nuestro público. Entonces, lo que se recomienda es utilizar ropa de color negro o ropa de color blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo sobrio, es algo que no va a distraer a nuestra audiencia. Entonces, nosotros al vestirnos de negro o de blanco, estamos vestidos, digamos, de una manera correcta, y la importancia ahí está en el expositor, en nosotros, en lo que decimos, en el mensaje que vamos a transmitir, y en el valor que queremos agregar, y no en nuestra vestimenta. Así que recuerden utilizar ropa negra o ropa blanca, y no ropa llamativa con colores. Muy bien. Otro no. Otro no para poder poner en práctica. Jamás, nunca, no a la polémica, a generar ruido, a generar problemáticas, a hacer polémica en nuestra conferencia. Eso nos aleja definitivamente de nuestro público y nos sepulta como conferencistas. Nadie quiere una persona que haga ruido y que genere molestia, que haga sentir mal a las personas. Y eso es lo que causa las polémicas, ¿sí? Entonces, cuando uno genera un tema polémico, como puede ser un tema político, un tema religioso, eso genera que la audiencia se sienta molesta. Podemos hablar de cualquier tema, incluso político, religioso, desde un ámbito de respeto, pero no generando polémica. Entonces, tengamos muchísimo cuidado de no generar polémica nunca con nuestra audiencia. Bueno, otro no, otro gran no, es como iniciamos, es el tiempo, no extendernos en el tiempo pactado. Si nosotros dijimos que la conferencia era de media hora, es media hora. Si era 45 minutos, es 45 minutos. Si era una hora, es una hora. No extendernos. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a generar desconfianza con nuestro público, porque va a decir, esta persona no administra correctamente los tiempos, hay gente que tiene el tiempo contado y que saliendo de la conferencia tiene que ir a otras actividades. Entonces, si nosotros nos extendemos en el tiempo, estamos dando una mala imagen como conferencista. Por eso, lo más importante acá es cumplir con el tiempo estipulado siempre, 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 ¿sí? Tratar de ser exactamente el cumplimiento exacto del tiempo de la conferencia. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos una conferencia, es importante poder tomar nota de estos no, de todas las cositas que nos perjudican a la hora de dar una conferencia y poder concentrarnos ¿en qué? En todas las cosas que nos favorecen. Y justamente ahora, lo que vamos a ver son todas las cosas que nos favorecen a la hora de hacer una conferencia. Pero, primeramente, antes de pasar a los sí de una conferencia, ¿qué cosas hacer? qué recomendaciones muy cariñosamente y humildemente les comparto para transformar sus libros en conferencias de éxito. Antes de eso, les pido que tomen nota en sus cuadernos de todo lo que hemos visto hasta ahora, de todos los no de una conferencia y reflexionen un poquito, ¿sí? De, por ejemplo, de la vestimenta, qué ropa estaban utilizando, qué les pareció esta propuesta de utilizar ropa oscura o ropa clara, o sea, ropa negra o ropa blanca, qué les pareció esto acerca de poder cuidar el tiempo, qué les pareció esto de no presentarse al principio, sino que generar un clímax de confianza donde las personas conecten con ustedes y que a través de conectar con sus emociones y sus corazones puedan, a partir de ahí, ya presentarse. ¿Qué les pareció lo del storytelling, lo de poder generar este arte de contar historias y de poder llegar a las emociones de nuestro público? Bueno, todo eso les pido que tomen nota y que se pongan a trabajar ya en poder diagramar su conferencia de éxito, porque transformar un libro en una conferencia de éxito es fácil, es posible y es algo maravilloso, porque si hemos tomado el tiempo de escribir un libro, qué mejor de poder volcar ese libro a través de una conferencia y llegar a todo el planeta. Bueno, felicitaciones a todos los autores de éxito que han escrito libros, felicitaciones, pero no nos quedamos solo con el libro, vamos por la conferencia, porque si son autores de éxito, los desafío a ser también conferencistas de éxito. ¡Qué placer seguir juntos en este universo de éxito y felicidad! Te felicito si ya escribiste tu libro y estás con el deseo de que tu libro también sea una conferencia de éxito mundial, porque hoy con los medios digitales es muy posible poder llegar a todo el planeta con un solo clip, mostrando lo mejor que tenemos que es ese gran amor de nuestro corazón a través de un libro y a través de nuestras conferencias. Y si has tomado tiempo, amor y dedicación para escribir tu libro, qué mejor que tu libro siga creciendo, siga adelante y nadie lo detenga. Y esa es la propuesta que traigo hoy para ti, para que puedas llevar tu libro a una conferencia de éxito mundial. Vamos a ver ahora todas las estrategias que sí te recomiendo para hacer en tu conferencia. Todos los sí, todos los sí de una conferencia, de una conferencia maravillosa donde puedas mostrar ese gran libro que has escrito a miles y miles de personas. Entonces, vamos a conocer cuáles son todos los sí de una conferencia. Bueno, al principio dijimos que no había que hablar del libro. ¿Por qué? Porque todavía las personas no te conocen, todavía no conocen tu libro. Entonces, qué mejor que dejar para una instancia más avanzada de la conferencia para empezar a esbozar algunas ideas de tu libro, para empezar a contar un poquitito de tu libro. No todo, solo algunos aspectos importantes y dejar a tu audiencia súper, súper intrigada y llevar a tu libro como un hilo conductor para llevar un mensaje espectacular a tu lector, a tu público, a esas personas que están en tu conferencia y despertar grandes emociones, despertar mucha intriga con tu público. ¿Para qué? Para que salgan corriendo y vayan a Amazon a comprar tu libro. Recordemos que tu libro va a estar en formato electrónico en un ebook Kindle y también va a estar en formato papel a través de todos los mercados mundiales de Amazon. Esto quiere decir que incluso en Japón van a poder comprar tu libro en Australia, en México, en cualquiera de los países donde Amazon opera que es prácticamente todo el globo terráqueo. Porque en los lugares donde no hay libro físico la posibilidad de poder comprarlo en papel sí tenemos la posibilidad de comprarlo electrónicamente que incluso el ebook es lo más leído a nivel internacional. Yo siempre recomiendo que empiecen primero por el ebook por el libro electrónico así que a través de poder ir contando un poquito de tu libro como más o menos a mitad de tu conferencia que vayas dando algunas ideas de qué trata tu libro algunos consejos algunas recomendaciones que puedan cautivar a tu audiencia y dejarlos sedientos y hambrientos de salir corriendo a comprar ese maravilloso libro que has escrito y bueno y seguimos con los sí a qué le digo sí en una conferencia a esta conferencia maravillosa de poder transformar mi libro en una conferencia de éxito internacional y le digo sí a agregar valor y le digo sí a superar las expectativas de mi público porque tengo que pensar en este concepto de agregar valor de agregar muchísimo valor porque pensemos que tu libro va a estar en Amazon y cuántos libros hay en Amazon millones y millones de libros entonces yo tengo que pensar en este concepto ¿no? si hubiesen mil conferencias iguales a la mía mil libros iguales a mi libro ¿por qué el público asistiría a mi conferencia y por qué el público compraría mi libro? justamente por el valor extra que voy a agregar entonces tenemos que pensar en superar las expectativas de nuestro público en la conferencia y de superar las expectativas de nuestros lectores con nuestro libro es muy importante en que te pongas en los zapatos del lector y que pienses como el lector es muy importante que te pongas en los zapatos de las personas que asisten a tu conferencia y te sientes ahí y te visualices en el frente en el podio qué te gustaría escuchar de qué forma te gustaría que hablen en esa conferencia y luego hacer exactamente eso que te gustaría pero muchísimo más muchísimo más pensando en la forma de agregar un montón de valor a tu público entonces cuando vas a pensar en el valor que vas a dar vas a estar exactamente posicionado con ese extra con ese valor con ese plus que vas a brindar a tu público y ahí cuando tu mente tu cuerpo y tu espíritu estén pensando en ese valor agregado en ese extra en ese plus ahí naturalmente vas a generar cosas maravillosas entonces te invito a que tomes tu cuaderno y que anotes ahora mismo cuáles serían esas ideas maravillosas que se te están ocurriendo ahora para el valor agregado que vas a dar en tu conferencia y con tu libro ¿sí? así que adelante estoy segura que van a surgir ideas espectaculares que incluso te van a sorprender a ti mismo bueno seguimos con los sí ¿a qué le digo sí a una conferencia? ¿a qué le digo sí a mi público? ¿cómo puedo yo cautivar? ¿cómo puedo deleitar y superar las expectativas de ese público maravilloso que a lo largo de este planeta me van a conocer y voy a tener yo el privilegio de mostrarles algo tan bonito como un libro que he creado a través de una conferencia? muy bien le digo sí también a resolver un problema específico sabemos que el mundo está inundado de problemas y que cada vez que tenemos la posibilidad de resolver un problema es algo espectacular ¿por qué? porque va a ser muy bienvenido por nuestro público en este caso nuestro libro tiene que ya tener específicamente una estrategia para resolver un determinado problema y sobre eso mismo vamos a tomar la palabra en la conferencia a hablar a poder contar a nuestro público qué problema específico proponemos resolver ¿sí? hay tantos problemas alrededor del mundo que con que podamos proponer resolver uno ya estamos un paso adelante con nuestra conferencia estamos generando un valor muy grande a muchísimas personas entonces pensemos en este concepto de poder resolver problemas específicos ¿dónde? donde nosotros somos expertos cada uno de nosotros es experto en algo cada uno de nosotros domina un tema y sabe algo específico ahí es donde debemos nosotros tratar de proponer ideas para resolver problemas en nuestra conferencia para dejar muy feliz a nuestro público y bueno también nosotros tenemos que pensar que si nosotros hemos planteado la resolución de un problema específico en nuestro libro tal vez sea tan sencillo como contar lo que hemos tratado en ese capítulo es tan simple como eso así que yo te invito a resolver muchos 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 problemas en tu libro y por supuesto también en tus conferencias seguimos adelante con esta maratón de si a cuántas cosas le digo si en mi conferencia bueno vamos a hablar ya ahora acerca del conferencista a qué le dice si el conferencista a algo muy importante muy vital y que muchas veces los conferencistas olvidan llevar a su conferencia que es algo tan simple y tan sencillo como un vasito de agua un vasito de agua una botellita de agua tiene que estar presente en la conferencia es sumamente importante la hidratación la hidratación del conferencista porque si el conferencista está deshidratado no va a poder fluir correctamente con la forma de hablar con el mensaje que quiere transmitir pensemos que a veces estamos en lugares donde hace calor no siempre tenemos aire acondicionado entonces es importante la hidratación yo diría extremadamente importante así que le decimos sí al agua y qué tipo de agua agua natural agua del grifo puede ser agua embotellada pero no tiene que ser agua con gas agua natural sin gas así que le decimos sí a la hidratación bueno muy bien es muy importante muy 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 importante que tomemos nota de estas ideas que con mucha alegría les propongo porque va a llevar que ustedes poniendo en práctica estas ideas tengan una conferencia brillante a qué más le decimos sí a qué otra cosa importante le digo sí en mi conferencia en mi conferencia donde estoy presentando mi libro donde estoy transformando mi libro en una conferencia de éxito internacional le digo sí al lenguaje claro le digo sí al lenguaje sencillo tengo que hablar de una manera transparente de una manera directa tengo que utilizar el lenguaje más claro y más sencillo y más directo que pueda muchas veces pensamos que diciendo palabras difíciles o complejas nos mostramos importantes pero es es lo opuesto nosotros tenemos que pensar en nuestro público y que no todo el mundo puede dominar nuestro léxico nuestra forma de hablar entonces tenemos que hablar muy 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 simplemente porque la simpleza es la mayor clave de éxito tomen nota queridos conferencistas de éxito queridos autores de éxito la simpleza es la mayor clave de éxito eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta otra clave de éxito y otra cosa a la cual le digo sí es a mirar hacia adelante muchas veces vemos que en una conferencia las personas miran hacia sus costados o miran hacia abajo o a otro lugar donde no está el público entonces eso es algo muy incorrecto ¿por qué? porque nosotros nos debemos a nuestro público y así sea que estemos hablando en una videoconferencia donde las personas no están físicamente sino virtualmente debemos tener un contacto directo ahí a los ojos de nuestro de nuestro auditorio así que miramos siempre hacia adelante esto parece algo demasiado simple demasiado sencillo pero es importante que se cumpla el tanto como el lenguaje simple el también debemos mirar siempre hacia adelante y de qué forma tenemos que hablar a nuestro público hablar desde el corazón hablar con amor hablar con de una manera como nos gustaría que nos hablen a nosotros y es muy importante generar un clima positivo un clima optimista y es muy importante el respeto que prime el respeto durante toda nuestra conferencia cuando nosotros tenemos un lenguaje de respeto un lenguaje positivo optimista y hablamos desde el corazón con amor cualquier conferencia es un éxito desde ya se los garantizo esto tan simple hace que consigamos cosas grandiosas y espectaculares otra cosa a la cual le digo sí en mi conferencia cuando transformo mi libro en una conferencia de éxito es a los datos de contacto mucha gente que nos conoce va a querer ponerse en contacto con nosotros porque les hemos agradado les ha gustado la idea de nuestro libro van a querer comprar nuestro libro entonces es importante que tanto en el libro como en la conferencia dejemos nuestros datos de contacto si la persona nos conoce ya por el libro y están nuestros datos de contacto en buena hora pero qué pasa si me conoce por primera vez a través de la conferencia y nunca antes ha sabido de mí no ha leído mi libro entonces tiene que saber dónde ubicarme tengo que dejar mis datos de contacto mis redes sociales mi página web mi email etcétera ¿es importante tener una página web? sí es importante tener una página web todo escritor todo autor de éxito tiene que tener su página web porque es como ir a casa ir al hogar las redes sociales son importantes pero es importantísimo tener una página web entonces a veces tan solo con dejar nuestra página web van a ir ahí a buscarnos van a ir a casa van a ir a nuestro hogar que es nuestra casa nuestra página web donde van a estar todos nuestros datos nuestra biografía nuestros libros nuestro historial nuestros datos datos profesionales etcétera entonces toda vez que podamos dejar nuestros datos de contacto debemos hacerlo en nuestro libro y también en nuestra conferencia que cada vez que necesite ubicarnos nuestro lector nuestro público en la conferencia puedan encontrarnos desde cualquier parte del mundo y ¿dónde pongo mis datos de contacto? puedo ponerlos al final de la conferencia y en mi libro por supuesto al final del libro o también en la contraportada ¿sí? ya cuando hablemos acerca del libro de cómo crear su libro ahí les voy a contar mucho más pero ahora estamos en la etapa de cómo hacer la conferencia y dónde poner mis datos al final de la conferencia cierro con mis datos de contacto para que todo el mundo pueda ponerse en contacto conmigo y poder crear tu comunidad poder crear tu tribu poder crear tu equipo tu grupo todas esas personas que van a seguirte y van a estar codo a codo contigo haciendo grandes grandes cosas porque no te puedes imaginar todo lo que surge a partir de una conferencia surgen cosas maravillosas amistades relaciones de trabajo hasta negocios y bueno principalmente surge un grupo de personas una comunidad donde uno siempre va a estar en contacto agregando muchísimo valor y qué cosa digo sí a qué otra cosa le digo sí le digo sí a un regalo le digo sí a un obsequio siempre es de valor siempre podemos enriquecer el corazón de nuestros lectores y de las personas que asisten a nuestras conferencias con un regalo es muy importante que demos obsequios que nos acostumbremos a ser generosos a dar siempre un poquito más de lo que esperan de nosotros entonces a la hora de finalizar tu conferencia qué mejor cerrar con un regalo nadie lo va a esperar vas a sorprender a tu público vas a cautivar a tu público hay tantas cosas bonitas para poder regalar en este mundo tan globalizado digitalmente podemos grabar un hermoso video en youtube y dejar el link para que la persona lo pueda disfrutar podemos regalar un poema podemos regalar un capítulo de nuestro libro podemos regalar tantas cosas preciosas que estoy segura que se te van a ocurrir y vas a poder apuntarlo en tu cuaderno y ya tener idea clara de lo que vas a regalar al finalizar tu conferencia es muy importante dar un regalo claro que sí es importantísimo que des un gran obsequio para cautivar a tu audiencia ¿y a qué otra cosa le digo sí a mi conferencia? ¿a qué otra cosa le digo que sí? bueno, muy importante cuando pensamos en dar una conferencia generalmente pensamos en dos aspectos uno que es una conferencia presencial y otro que es una conferencia virtual ese es el otro aspecto ahora muy pocas muy pocas personas muy pocas personas piensan en ir más allá con su conferencia ¿qué tal poder darla en un hospital? ¿qué tal poder darla en un hogar de ancianos? ¿qué tal poder dar la conferencia en un hospicio? ¿qué tal poder dar la conferencia en una cárcel? esos lugares donde ningún conferencista piensa esos lugares donde nadie va y donde no se dan conferencias ¿qué tal que pudieras romper digamos esos paradigmas de las conferencias tradicionales y poder ir un paso más allá agregando muchísimo valor a esos lugares donde no hay cámaras donde no se sacan fotos y donde solamente va a brillar la luz de tu corazón y vas a iluminar a muchas personas y muchas personas te van a iluminar y vas a recibir ese brillo ese resplandor de sus corazones verdaderamente es algo maravilloso poder dar una conferencia en esos lugares donde nadie va y donde uno deja de ser una figura pública y donde uno se transforma en un servidor público es muy bonito ser una figura pública es muy bonito salir en televisión en radio es bonito salir en youtube pero qué hermoso es ser un un servidor público una persona anónima donde nadie se entera y donde nosotros podemos ir anónimamente a agregar tanto valor a tantas personas en mi caso particular una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida es poder dar una conferencia en México en la ciudad de Saltillo Coahuila en el centro penitenciario femenino en la cárcel de mujeres donde he ido a dar una conferencia maravillosa y donde he podido conectarme con gente espectacular por supuesto de esto no existe foto no existe video es algo que quedó solamente en los corazones de esas personas y en el mío y eso a mí me cambió totalmente mi visión del mundo de las conferencias por supuesto como dije anteriormente es maravilloso salir en los periódicos que te tomen foto ser una figura pública pero mucho mejor es ser un servidor público donde vamos a agregar valor donde nadie va donde vamos a llevar luz donde hay oscuridad yo te desafío a que tu conferencia pase mucho más allá de lo que el mundo puede imaginar que pueda crecer esa conferencia yendo a un hospital a un hogar de ancianos a un hospicio a una cárcel ¿por qué no? ¿por qué no? las puertas de las cárceles están abiertas para las personas que quieren ir a agregar valor a dar amor y si yo lo hice y me enriqueció tanto mi alma yo te motivo a que lo hagas a que vayas como conferencista a ese tipo de lugares tan maravillosos que hay personas que te van a estar esperando y van a estar muy felices con tu presencia ¿qué te parece el desafío? ¿aceptás el desafío? yo te pido que lo consideres y me siento muy 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 feliz y de choza de que hoy puedas tener esta información y que sin duda la puedas poner en práctica la verdad que te agradezco te doy las gracias por estar conmigo trabajando en equipo transformando libros en conferencias de éxito internacional pero principalmente transformándonos en mejores personas en mejores seres humanos para poder servir mucho mejor a este hogar común que es nuestro planeta muchísimas gracias y estoy muy feliz que todos los autores de éxito también ahora sean conferencistas de éxito estoy muy feliz felicidades de todo corazón y como siempre les digo vamos por muchísimo más vamos por mucho por mucho más muchísimas gracias gracias estoy muy feliz te amo con todo mi corazón y siempre siempre deseo que sigas en la senda del éxito y de la felicidad y que puedas conquistar muchísimos corazones pero principalmente el tuyo muchas gracias que alegría seguir juntos acá creciendo como autores de éxito y conferencistas de éxito y vamos a hablar de algo muy importante y que tiene que ver con la disciplina una persona disciplinada no solamente puede escribir un libro hacer una conferencia sino que conseguir muchas cosas en la vida transformar sus sueños en sus metas de éxito y poder cumplir todo todo lo que siempre ha anhelado entonces la disciplina es la madre del éxito es una una humilde opinión porque verdaderamente las cosas que he conseguido a lo largo de mi vida ha sido en base a disciplina me considero una persona muy disciplinada pero lo aprendí en la práctica la disciplina no es más que práctica 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 y práctica y así como las hormiguitas consiguen tantas cosas haciendo pequeñas cositas día tras día lo mismo nosotros podemos conseguir cosas espectaculares a través de la disciplina y vamos a volver al tema de la conferencia porque estamos hablando de cómo transformar un libro en una conferencia de éxito internacional y hablamos acerca de no improvisar y que en nuestra conferencia podamos tener la precisión de lo que vamos a decir y también del manejo del tiempo y les voy a dar un reto un desafío y esto tiene que ver con practicar 30 minutos por cada minuto de conferencia ¿sí? Reitero practicar 30 minutos por cada minuto de conferencia de lo que voy a hablar de esas temáticas que voy a desarrollar con mi público es muy incómodo cuando nosotros vamos a una conferencia y escuchamos personas que improvisan y que no son precisos en el mensaje que quieren compartir y que dan muchas vueltas y que no van al punto etcétera el público se aburre muy fácilmente por eso cuando nosotros practicamos 30 minutos por cada minuto de lo que queremos hablar en nuestra conferencia vamos a conseguir verdaderamente cautivar a nuestro público pero eso parte de cautivarnos primero a nosotros mismos y eso en todo orden de la vida nosotros no somos improvisados en nada si nosotros somos personas responsables profesionales siempre vamos a perseguir la excelencia en todo lo que hacemos y si nosotros por ejemplo observamos a un bebé un bebé cuando empieza a dar sus primeros pasitos empieza a caminar y empieza primero a gatear a moverse a agarrarse de una silla de su camita y poco a poco a ponerse en pie y cuando se pone en pie se cae una y otra vez y no le importa golpearse porque lo que quiere es vencer la gravedad quiere caminar y eso mismo es lo que los adultos necesitamos hacer en diferentes órdenes de nuestra vida a veces queremos conseguir las cosas de un día para el otro y eso no es posible todo requiere su tiempo requiere práctica y siempre la disciplina va a ser la madre del éxito por eso para convertirte en un excelente escritor para ser un excelente conferencista necesitas tener mucha práctica ser muy perseverante entonces yo te invito a que no te desalientes a que puedas hoy empezar ese camino de transformarte en un autor de éxito ese camino de transformarte en un conferencista de éxito pero pasito a paso despacito pero dando pasos firmes porque a veces queremos dar pasos muy acelerados y de repente queremos subir dos escalones a la vez y después nos vamos de espalda y caemos cuatro escalones para atrás y estamos peor de la forma en la cual empezamos por eso es mejor ir a paso firme y eso se logra a través de la disciplina y este concepto de poder practicar 30 minutos por cada minuto de conferencia es realmente algo espectacular te digo que es posible es solamente organizar tu agenda poder poner en el día a día una práctica pequeña podés estar practicando una hora por día dos horas por día dependiendo de cuándo sea la fecha de tu conferencia si uno se organiza puede conseguir un montón de cosas a su tiempo todo parte de poder fijar tus metas y llevarlas a cabo transformar tu libro en tu conferencia de éxito es totalmente posible y con estos pasos que hemos aprendido hoy es realmente maravilloso es algo simple pero requiere práctica y requiere también disciplina yo te invito a que cualquier cosa que hagas en la vida seas una persona disciplinada te aseguro que vas a conseguir cosas maravillosas y principalmente una vida llena de felicidad y de abundancia en todo orden muchísimas gracias por estar aquí junto a mí en este programa maravilloso que se ha dado a llamar autores de éxito aquí en mi corazón nace autores de éxito y va hacia tu corazón con un mundo de libros con un mundo de éxito y felicidad con un mundo de claves de estrategias que muy humildemente vengo a compartirte porque son cosas que a mí me han dado mucha alegría mucha felicidad y todo lo que a mí me hace bien yo lo quiero compartir contigo porque todo lo que uno comparte se multiplica y la dicha se hace infinita se hace interminable y por eso estamos juntos en este programa autores de éxito para crecer y para ser muy 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 felices te doy las gracias porque sin tu presencia no tendría sentido nada de lo que hago te doy las gracias porque sin tu apoyo nada tendría sentido te doy las gracias de todo corazón por ser parte de mi vida te amo te amo muchísimo te digo gracias porque el solo hecho de pensar que estamos unidos y haciendo grandes cosas juntos a la distancia es algo que me motiva y me da mucha alegría así que muchísimas muchísimas gracias a la producción de este programa maravilloso desde Columbus Ohio que está el director el director ejecutivo de al día media el señor Wilder M. Gómez un maravilloso colega también autor de éxito conferencista de éxito un saludo muy especial para él y mi gratitud inmensa y desde Lima Perú desde allá nos saluda Juan Alberto Silva el productor un periodista un profesional un hombre del mundo de los medios de comunicación un experto a quien les doy las gracias y le expreso mi infinita gratitud por poner al aire este programa autores de éxito hacia el mundo entero por todos los medios digitales también por radio por YouTube para poder llegar a tu casa y estar juntos ahí tomando un café muchísimas muchísimas gracias al día media Analia Exeni tu servidora desde Argentina te saludo siempre y te abro las puertas de mi universo te espero en Facebook en mi fanpage autores de éxito te espero en Facebook en mi fanpage Analia Exeni escritora y te espero también en YouTube en mi canal de YouTube Analia Exeni escritora autores de éxito y te espero en LinkedIn en todos en mis redes sociales en todas mis redes sociales te doy la bienvenida en LinkedIn todo mi grupo de seguidores muchísimas gracias por estar siempre conmigo y en todas las redes sociales me podés encontrar como Analia Exeni también me podés buscar como autores de éxito estoy para servirte y también te quiero contar que a través de Amazon están todos mis libros en Amazon encontrás mi amplia biblioteca de libros de desarrollo humano para emprendedores empresarios también encontrás mis novelas encontrás mis cuentos encontrás mis libros de autoayuda me encontrás todas mis sagas de libros libros para mujeres todos los libros que con muchísimo amor escribo para tu corazón gracias gracias por ser parte de mi vida muchísimas gracias estoy muy feliz envío un saludo para todos todas las personas que escuchan y ven este programa alrededor del mundo les doy las gracias y me despido con muchísimo amor de ustedes y recuerden siempre que un universo de éxito y felicidad nos une aquí en autores de éxito te saluda Analia Xeni desde Argentina hasta muy pronto hasta un nuevo programa donde estaremos juntos compartiendo grandes cosas para nuestro crecimiento ilimitado hasta muy pronto hasta pronto te quiero muchísimo recordá siempre que mi corazón te espera hasta pronto esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de autores de éxito siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro de la mano de Analia desplegando siempre tu máximo potencial ¿aceptas el desafío?